Voy a poner la tele a ver qué están echando ahora. Y ahora las noticias de última hora. Según nos informan, los cabezas de sirena están empezando a vivir en los pisos de la gente que está abandonando sus casas y apartamentos presas del pánico. Esto no puede ser verdad, ¿a que no, Jennifer? Miran a través de las ventanas y nos observan. También hemos entrevistado a un hombre que lamentablemente perdió su casa. Es muy triste. ¿Me están grabando? Buenos días. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues volvía del trabajo y me he encontrado con mi apartamento ocupado. El cabeza de sirena se ha mudado aquí. Y ya sabe usted que un hombre y un cabeza de sirena no pueden vivir juntos. Así que he tenido que irme. Esto no puede ser. ¿De verdad esperas que me crea que esa noticia es de verdad? Bueno, me voy. Adiós. Tranquilízate un poquito. Déjame que lo escuche hasta el final. Sí, es una historia muy triste. Estén atentos y tengan mucho cuidado. Miren por la mirilla y no dejen entrar a extraños. Jennifer, menudo susto me has dado. Estoy viendo las noticias. Anda, vete a por tu juguete. ¿Qué has visto por ahí? ¡No hagas ruido! ¡Ven para aquí! Jennifer, ¿quién será? ¡Ve a ver! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no dices nada? No, qué va. Pero si acabo de llamar ahora mismo. ¿Sí? ¿Todos? Mamá, mamá, entra rápido. Muy bien, te llamo luego, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, pues nada, adiós. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no contestabas? He preguntado quién es. Estaba hablando por teléfono. ¿Creía que ya sabías que era yo? Mamá, no te imaginas lo que está pasando. Los cabezas de sirena están ocupando las casas y apartamentos y la gente se tiene que ir de ellos. Sí, lo he oído en la radio y en las noticias, pero en nuestra ciudad está todo muy tranquilo. ¡Que está tranquilo! ¡Había un cabeza de sirena justo en la ventana! ¿Tú estás seguro? Pues claro, no vamos a estar soñando los dos. Jennifer y yo estábamos viendo las noticias y vimos al cabeza de sirena en la ventana. Jennifer, ven aquí. Jennifer, ¿es verdad? ¿Tú también lo has visto? ¡Ay, mi niña! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Vamos, levanta! ¡Rápido! Ya sé lo que haremos. Tenemos que llamar a los servicios de emergencias y comunicarles el incidente. ¿Hola? ¿Hablo con el servicio de rescate? Queremos comunicar un incidente. ¿Cuál? Acabamos de ver un cabeza de sirena. Ha sido mi hijo exactamente quien ha visto al cabeza de sirena. ¿Cómo que estoy loca? Es la verdad. ¿Que estoy loca, dice? Si ha salido en la televisión, en las noticias. ¿Que si es una broma? Pues me ha colgado. Dice que si le estábamos gastando una broma. ¿Es que no lo sabe toda la ciudad? Mamá, es imposible. Que nadie sepa que hay un cabeza de sirena suelto por nuestra ciudad. Ya lo entiendo. Es que resulta que solo tú y yo hemos visto esta noticia en la televisión y simplemente no se deja ver por el resto de la gente. Tenemos que salir a comprobar si realmente hay un cabeza de sirena que anda suelto merodeando cerca de casa. Y si es así, entonces tenemos que proteger nuestra casa. ¡Corre, vamos rápido! Vámonos. Jennifer, entra. ¡Ahora la puerta! ¡Corre! ¡Ya está! No del todo. ¿Qué? Deja que te ayude. Vale. Necesitamos más. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Trae! ¡Date prisa! 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 ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Suéltame, tengo que quitar esto de en medio. Suéltame, tengo que quitar esto de en medio. Suéltame, tengo que quitar esto de en medio. ¿Por qué lo haces? Lo hemos puesto para que el Cabeza de Sirena no pueda entrar en nuestra casa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y esta luz? ¿Y esas radiaciones? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Parecías un zombi y has empezado a desmontarlo todo. Sí, ahora me acuerdo. Cogí el teléfono y ya está. Llamaba el Cabeza de Sirena. ¡Date prisa, tráelas rápido! Llaman a la puerta. ¡Corre! ¡Huyamos! A ver si te callas ya. ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. Ven aquí. Ven aquí. Vale, de acuerdo. Voy a ver quién está detrás de la puerta. Jennifer, para. ¿Quién es? Jennifer, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? Pero tú, ¿por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh, ya lo tengo! ¡Llamaremos a Jigor! ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. Que sí, que sí, que tendré cuidado. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo. Hay que enviársela rápidamente a Jigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien, tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? Catnap. ¿Y entonces qué hacemos? Defendernos, dices. Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! Jennifer, ve ahora mismo a por él. ¡Ve atrás él, ahora mismo! Jennifer, ven aquí. ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! Parece que le he dado. Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quita de ahí, anda! Venga, quítate de ahí. Eso es. Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Sí! Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Pues parece que se ha ido! Sí, se ha ido, pero deberíamos ir detrás de él. A mí me da que éste está tramando algo. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Jigor, tenemos que seguirlo urgentemente y averiguar a dónde se ha ido el cabeza de sirena. Estoy segura de que no ha acabado en esta ciudad por casualidad. Anda, hazme caso. Mamá, algún lado tendrá que ir, sigámosle. Venga. ¡Uf! ¡Va muy rápido! Así no hay forma de que podamos alcanzarlo. ¡Mira! ¡Allí hay un Househead! ¡Ay, madre mía! ¡Están ahí! ¿De dónde habrán salido? No tengo ni idea. Da la impresión de que nos han estado siguiendo de eso, no hay duda. ¡Oh! ¡Nos han visto! ¡Escóndete! ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos que correr! ¡Date prisa! ¡Dale al botón! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Venga, corre, siéntate ahí! ¡Vamos! Busca en internet. Cabeza de sirena versus Househead. Y vete tú a saber, a lo mejor están rodando alguna película y no nos hemos enterado. A lo mejor tú y yo estamos participando en el rodaje de una peli y vamos a salir en la tele. ¡Hala! Eso sería muy guay. Podría ser. Busca. Cabeza de sirena versus Househead en Dubái. Dale a buscar. Mira eso. Househead. Cabeza de sirena. Pero en Dubái no aparece nada. ¿Y qué canal es este? ¡Anda! Pero si es nuestro canal, Igo Superstar España. ¡Un momento! Pero resulta que aquí no sale nada. Eso significa que no era una filmación. ¡Ha ocurrido en la vida real! ¡Ha ocurrido de verdad! ¡Vamos fuera! ¡Corre! Ya lo entiendo. No es solo que nos hayamos encontrado con el cabeza de sirena en esta ciudad. ¿Este sitio no te recuerda a nada? Te lo explicaré. Nos ha seguido. Y luego se ha puesto a pelear contra el Househead para que pudiéramos verlo. Despertó nuestro interés. Empezamos a mirarlo y entonces... ¡Voilá! Ha seguido el rastro hasta nuestra casa. ¡Calla! Entonces significa que está cerca. Seguro que está muy cerca. Te digo una cosa. Tenemos que alejarnos de casa lo antes posible y así llevarle hasta otro sitio y que no la encuentre. ¡Vamos, date prisa, corre! No hace falta que corramos. Hay que hacerlo todo usando la cabeza para que no nos encuentre. Yo ahora lo distraigo y entonces tú pasas para allá. Y después yo ya voy a buscarte. ¿Te parece? Vale. Pero dime, ¿cuál es tu plan? El plan es el siguiente. Yo ahora cojo y los distraigo. Y entonces tú te escapas por allí. Yo ya te buscaré luego. Tú no te preocupes. Lo principal es alejarlos de nuestra casa. ¿Entendido? Vale. ¡Eh, cabeza de sirena, estoy aquí! Mamá me dijo que nos encontraríamos aquí. A lo mejor ha pasado algo. No me puedo quedar aquí de brazos cruzados. Tengo que ir a comprobar qué ha pasado. Mamá, dime, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Vete de aquí! ¡Deprisa! ¿Cómo que me vaya? No voy a dejarte sola. Tengo que pensar en algo. ¡Ya lo tengo! Atraeré a los cabezas de sirena hacia mí. Ellos correrán detrás de mí. ¡Y mamá quedará libre! Cabeza de sirena, aquí estoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gigor, dime! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países, desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido, Grimmays. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo, yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. Yo ya estoy casi preparada. Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido, Grimmays? Entonces estáis en un lío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos, tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. ¿Quién lo adivine? ¡Que nos lo ponga en los comentarios! ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido, Grimmays. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! ¡Vamos! Yo quiero montarme ahí. ¡Y yo allí! ¡Y también me quiero subir ahí! ¡Venga, corre! Muy buenas a todos. Que sepáis que hoy las atracciones son gratis. ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? Sofía, ¿pero cómo van a ser animadores? Este es Grimmays. Salía en la tele. Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. ¡Gigor, pero qué tonterías dices! ¡Sonda, cállate, que nos va a ir! Hola, ¿cuánto cuestan las entradas? Estamos deseando subir a las atracciones. Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. ¡Vámonos de aquí! No digas tonterías, no iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor. Déjalo ya, si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. ¡Esto es una maravilla! ¡Hagámonos una foto con él para el recuerdo! ¡Qué bien! ¡Ha quedado una foto estupenda para la posteridad! Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. Vamos. ¡Ha sido súper divertido! Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando. ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos. ¿Queréis volver a montar gratis? Venid aquí que vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Grimace. ¡Volvamos rápido a la calle! ¡Deprisa! ¿Pero qué es lo que está pasando tan pronto es de día como es de noche? Ya te lo dije. Ese batido no era normal. ¡Vámonos corriendo a casa! Venga, que aquí pasa algo muy raro. ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él. Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido. Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión. Tenéis que participar ahora mismo, o si no, jamás saldréis de este parque. Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos. ¡Claro, eso es muy fácil! Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado. ¡Pero estamos listos! ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¡Otra vez el batido, Grimace! ¡No! Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. ¿Preparado? Preparado. Igor, abróchate el cinturón. Ahora mismo, mamá. Ya estoy, arranca. ¡Arranca! ¡Jopé, he perdido! Igor, ¿a qué estás jugando? Espera, que estoy en plena misión. Te he hecho una pregunta. ¿A qué estás jugando? Al juego del Skibidi Toilet. ¿Pero qué juego es ese del Skibidi Toilet? No me suena de nada. Es un juego nuevo. ¿Qué más te da? Menuda contestación más grosera. ¿Te acuerdas de que hoy tenemos que comprar un váter nuevo para el piso nuevo? Vamos a la tienda de sanitarios. Claro que me acuerdo, estoy jugando con el váter. Pero desde luego ese váter no lo necesitamos. Igor, ¿puedes hacer un poquito menos ruido? Menuda tontería de Skibidi Toilet. Mamá, me está llamando. ¿Cómo? ¿Me está llamando Skibidi Toilet? ¿Qué? ¿Cómo va a llamarte un juego de retretes, Igor? ¿Me lo estás diciendo en serio? Yo qué sé, míralo tú. Dame el teléfono. Oye, pues sí que es Skibidi Toilet. ¿Qué necesitan? ¿No será una broma? No. Pues contestemos. ¿Diga? Espera un momento que voy a poner el altavoz. ¿Sí? Habla. Hola, hola. ¿Quién es? Soy Skibidi Toilet. ¿Skibidi Toilet? Eso es imposible. ¿Y qué quieres? Te escucho. Os he instalado un retrete. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Instalándolo? ¿Cómo lo has instalado? Espera, seguramente te has confundido. Ah, pedimos un váter a la empresa de mantenimiento y tenían que traérnoslo. Te he dicho que lo he instalado. ¿Tiene que ser una broma? Pues ha colgado. Jigor, ¿pero a qué aplicación estás jugando? No lo sé, será mejor que la borre. Sí, anda. Sigamos, Jigor, que la de tiempo que hemos perdido con esa tontería. Jigor, ¿te imaginas que alguien haya elegido el inodoro por nosotros? ¿Pero cómo, mamá, si aún no hemos escogido? Pues eso es lo que te decía. Que íbamos a elegir nosotros el váter. Y resulta que ya lo han elegido a su gusto y nos lo han entregado. Pero ¿y si no nos gusta? Habría que desmontarlo todo y empezar de nuevo. ¡Oh, menuda nos la ha liado! Ya te digo. ¡Mamá, me está llamando otra vez! Espera un momento que aparco y hablo con él. No contestes todavía. Jigor, ya he aparcado, pásamelo. Toma. ¿Diga? Hola. ¿Esquibidito y let? Sí. Escucha, tenías razón. Nos han instalado un retrete. ¿Pero por qué lo han hecho? Para que haya un esquibidito y let en todas las casas. Espera. ¿Pero tú quieres que tengamos un esquibidito y let en todas las casas? Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué te hace falta eso? Para que seamos más y seamos invencibles. Un momento. Pero nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer para que nos lo quites de ahí? ¿Puedes devolver el paquete? ¿Y dónde lo entrego? Te enviaré la ubicación. ¿Pero dónde es? Te lo he mandado a tu teléfono. ¿Lo ves? Sí, ya lo tengo. Lo veo. ¿Tenemos que llevar el paquete a este sitio? Sí, exacto. Espera un momento, esquibidito. No vamos a hacer lo que nos dices. Ahora mismo nos vamos para casa y les diremos a los operarios que desmonten el retrete del todo y solucionado. Inténtalo. Mamá, vámonos. Adiós. Mamá, no deberíamos coger más el teléfono. Sí, yo pienso lo mismo. Vámonos a casa y lo desmontamos ahora mismo todo. ¡Gigor, el coche nos ha dejado tirados! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿Se habrá quedado sin combustible? No, el combustible está bien. Acabo de llenar el depósito. ¿Se habrá quedado sin batería? Aunque el coche es totalmente nuevo. ¡Qué inoportuno! ¿Otra vez? Esquibidito, Ylet. Estás muy pesado. ¿Diga? Sí, te escucho. ¿Qué? ¿El coche os ha dejado tirados? ¿Y tú cómo sabes que nos ha dejado tirados el coche? Es cosa mía. ¿Y por qué lo has hecho? Para que entregues mi paquete. Vale, está bien. Si tienes que entregarlo, lo entregaremos. ¡Bien hecho! Pero... ¿Mandaste la dirección, verdad? Sí, gracias. Jigor, ¿te puedes creer que esto es cosa suya? ¿Cómo ha podido pararnos el coche? Jigor, el coche ha arrancado. Desde luego ha sido cosa de Esquibidi. Pero habrá que entregarle el paquete que nos está pidiendo. Mamá, mira, hay una noticia de última hora. Buenas tardes, les traemos una noticia importante. Llega el terremoto de Esquibidi Toilet. Procederemos a evacuar toda la ciudad. Damos paso a Larisa Esmihova. Buenas tardes. ¿Sí? Acepto la conexión. Me llamo Larisa Esmihova y les traigo la última hora. Esquibidi Toilet ataca la ciudad. Varios ciudadanos ya han caído bajo su presión. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que salvarnos y dejar el tema ya. Atención todos. Estad atentos y tened cuidado. Los ciudadanos que sean atrapados por Esquibidi Toilet deberán obedecer y atender sus peticiones, lo que provocará el caos en la ciudad. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Fíjate, resulta que Esquibidi está atacando. Chicos, si veis un Esquibidi Toilet, escribidlo en los comentarios, por favor. Jigor, mira. He introducido la dirección en el navegador. No queda lejos, está a 12 kilómetros. Nosotros recogeremos el paquete aquí, lo entregaremos y espero que nos deje en paz. Oye, ¿este es el lugar que indicaba el navegador? ¿Dónde puede estar? Pues vamos a llamarle por teléfono y lo averiguaremos. Llámale. ¿Hola? Esquibidi hemos llegado, ya estamos aquí. El paquete está debajo de una palmera, buscadlo. Ah, aquí hay varias palmeras. No eres una niña pequeña, lo encontrarás. ¿Pero debajo de cuál? Búscalo tú misma. ¿Búscalo tú misma? ¡Qué bonito! Aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. ¿Debajo de qué palmera? Yo no veo nada. ¿Dónde estará el paquete? ¡Pero bueno! ¡Aquí está! ¿Será posible? ¡Me ha caído justo encima de la cabeza, Gigor! ¿Desde dónde ha caído? Nos ha dicho que estaba debajo de una palmera, pero lo ha dicho solamente para despistarnos, estaba realmente colgando de una rama. Vale, venga, démonos prisas. ¿Tú qué crees que habrá ahí dentro? No lo sé, pero no parece un retrete. Mira, Gigor, voy a mostrar en la pantalla el sitio hasta donde tienes que llevar la mochila. Pues ya está. Listo. ¿Nos vamos ya? ¿Ya estás? Sí. ¿Te has puesto el cinturón? Gigor, el navegador dice que vayamos a la izquierda. Así que es por aquí todo recto y luego a la derecha. Me pregunto qué lugar será este. Mamá, qué mochila más extraña. Y dale con la mochila. Lo mejor para nosotros es que la dejemos aquí para que por fin se quede atrás. ¿A quién llamas? ¿Hola? Oye, Skibidi, estamos en el sitio. ¿Dónde tenemos que dejar la mochila? Sí, vale, ya lo entiendo. Ah, ¿pero por qué? Bueno, lo que tú digas, vale, vale. Escucha, dice que dejemos la mochila en cualquier lugar que veamos vacío. Mamá, creo que nos está vigilando. Pues eso es lo que haremos. Vamos. Este parece un lugar muy normalito. Sí, es normal. Vámonos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no coge mamá el teléfono? Voy a llamar otra vez a ver. ¿Por qué no contestará Sofía el teléfono? Mmm, ya lo tengo. Puedo rastrearlo con la geolocalización. Voy a comprobarlo. ¡Es aquí! Parece que está aquí. ¡La puerta está abierta! ¡Es aquí! Sofía, ¿estás aquí? La puerta se ha cerrado de golpe. Sofía, ¿estás aquí? Sofía, vamos, despierta. ¡Despierta, Sofía, vamos! ¡Despierta! ¿Cómo has llegado aquí? No me acuerdo. No lo sé. ¿Dónde estoy? ¡Levántate, venga! ¿Cómo he acabado aquí? He conseguido localizarte con la geolocalización. No me acuerdo de nada. ¡Inténtalo! ¡Intenta recordar, Sofía! Pues me estaba lavando los dientes y en ese momento me llamó Mr. Beast. Cogí el teléfono y se oyó una especie de silbido muy fuerte. ¿Y cómo ha podido llamarte Mr. Beast? Para mí que ha sido todo una broma. Aunque no consigo averiguar quién ha podido ser. ¡Menuda aventura! ¡Jo, mira, tienes la chaqueta muy sucia! ¡Es verdad! Y por detrás seguramente también. Detrás está toda sucia. Otra vez me está llamando Mr. Beast. Pues cógelo. No. No deberíamos contestarlo, presiento. Antes cogí el teléfono y luego aparecí aquí. ¡Es una broma pesada! No deberíamos cogerlo. La última vez me teletransporté hasta aquí precisamente por cogerlo. ¡Cógelo! ¡Que no! ¡Gigor, te dije que no debíamos contestar al teléfono! ¡Mr. Beast ha vuelto a teletransportarnos hasta aquí! No sé, a lo mejor alguien nos está gastando una broma. ¡No era ninguna broma! ¡Se trataba de una trampa! ¿Cómo que una trampa? Tú mírale. Si no nos va a hacer ningún daño. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué ciudad es esta? ¿Por qué nos has teletransportado hasta aquí? ¡No! ¡No! ¡Gigor, para mí que aquí está pasando algo! ¿Por qué está tan callado? ¿A dónde va? ¡Uf! Pues menos mal que se ha marchado. A mí me parece que está buscando que lo sigamos. ¡Ni se te ocurra seguirle! ¡Es una trampa! ¿Pero por qué? No hagas esto, no hagas lo otro. Siempre estás dándome lecciones de moral. Ajá. Pues mis lecciones de moral nos han salvado más de una vez. Recuérdalo. Sí, seguramente tengas razón y se trate de una trampa. Estoy totalmente segura. Pero bueno, esto sí que no nos lo esperábamos. Jennifer, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Buena chica, pero qué lista. ¡No! ¡No! ¡Jennifer! O sea que pulsaste el botón del teléfono. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya entendemos cómo has llegado hasta aquí. Echa un vistazo a tu alrededor. ¡Ah! 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 ¿Quién es? ¡Míster Beast! ¡Gigorijo, despierta! ¡Que ya es de día! Mamá, todavía no me apetece levantarme No, levanta de una vez, anda, que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti ¡Sí, sí, vale! ¿Será que hay algún tipo de avería? ¿Qué? ¡Ah! ¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde se habrá metido mi madre? Que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti ¡Eso es, el baño! ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? No, no hagáis nada Pero si creéis que ha sido el Skibidi Toilet Dadme un like ¡Qué cosa más rara! El váter se ha tirado solo de la cadena A lo mejor se ha roto Espera, ¿de dónde viene esa música? ¿Del baño? Sí, es obvio que viene del retrete Ok, Google ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si mamá se convierte en un Skibidi Toilet? ¿Qué? No aparece nada Estoy soñando, voy a pellizcarme Escribidme en los comentarios si esto es un sueño o no ¿Qué? ¿Música? ¿Cómo puedo salvar a mi madre? ¡Ya lo tengo! La sacaré del váter Pero bueno A ver un momentito, Skibidi Nada sirve, es inútil Tengo que pensar algo ¡Ya está! Gritaré y el retrete estallará Y mamá quedará libre Igor, vamos, despierta ¡Despiértate de una vez! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Menudo sueño he tenido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has soñado? Pues he soñado que te convertías en un Skibidi Toilet Menuda tontería Atención, atención Tenemos una noticia de última hora Ha llegado a nuestra redacción la información de que un Skibidi Toilet se está colando en nuestros sueños Nadie sabe cómo sucede Pero sí hay una forma de poder enfrentarse a ellos Basta con pulsar el botón para tirar de la cadena del váter y todo se solucionará ¿Eso que cuenta es cierto? No puede ser verdad Estoy totalmente segura Mamá, me está llamando ¿Cómo? Me está llamando Skibidi Toilet ¿Qué? ¿Cómo va a llamarte un juego de retretes? Igor, ¿me lo estás diciendo en serio? Yo qué sé, míralo tú Dame el teléfono Oye, pues sí que es Skibidi Toilet ¿Qué necesita? ¿No será una broma? No Pues contestemos Diga Espera un momento que voy a poner el altavoz ¿Sí? Habla Hola, hola ¿Quién es? Soy Skibidi Toilet ¿Skibidi Toilet? Eso es imposible ¿Y qué quieres? Te escucho Os he instalado un retrete ¿Y cómo? ¿Instalándolo? ¿Cómo lo has instalado? Espera, seguramente te has confundido Ah, pedimos un váter a la empresa de mantenimiento y tenían que traérnoslo Te he dicho que lo he instalado Tiene que ser una broma Pues ha colgado Igor, ¿pero a qué aplicación estás jugando? No lo sé, será mejor que la borre Sí, anda Sigamos, Igor Que la de tiempo que hemos perdido con esa tontería Igor, ¿te imaginas que alguien haya elegido el inodoro por nosotros? ¿Pero cómo, mamá, si aún no hemos escogido? Pues eso es lo que te decía Que íbamos a elegir nosotros el váter Y resulta que ya lo han elegido a su gusto y nos lo han entregado Pero ¿y si no nos gusta? Habría que desmontarlo todo y empezar de nuevo Menuda nos la ha liado Ya te digo Mamá, me está llamando otra vez Espera un momento que aparco y hablo con él No contestes todavía Igor, ya he aparcado, pásamelo Toma ¿Diga? Hola ¿Esquividitoilet? Sí Escucha Tenías razón Nos han instalado un retrete ¿Pero por qué lo han hecho? Para que haya un esquividitoilet en todas las casas Espera Pero tú quieres que tengamos un esquividitoilet en todas las casas Sí ¿Y para qué? ¿Por qué te hace falta eso? Para que seamos más y seamos invencibles Un momento Pero nosotros no estamos de acuerdo ¿Qué tenemos que hacer para que nos lo quites de ahí? Puedes devolver el paquete ¿Y dónde lo entrego? Te enviaré la ubicación ¿Pero dónde es? Te lo he mandado a tu teléfono ¿Lo ves? Sí, ya lo tengo Lo veo ¿Tenemos que llevar el paquete a este sitio? Sí, exacto Espera un momento, esquividi No vamos a hacer lo que nos dices Ahora mismo nos vamos para casa Y les diremos a los operarios que desmonten el retrete del todo y solucionado Inténtalo Mamá, vámonos Adiós Mamá, no deberíamos coger más el teléfono Sí, yo pienso lo mismo Vámonos a casa y lo desmontamos ahora mismo todo ¡Gigor! El coche nos ha dejado tirados ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿Se habrá quedado sin combustible? No, el combustible está bien Acabo de llenar el depósito ¿Se habrá quedado sin batería? Aunque el coche es totalmente nuevo ¡Qué inoportuno! ¿Otra vez? Esquividi Toilet Estás muy pesado ¿Diga? Sí, te escucho ¿Qué? ¿El coche os ha dejado tirados? ¿Y tú cómo sabes que nos ha dejado tirados el coche? Es cosa mía ¿Y por qué lo has hecho? Para que entregues mi paquete Vale, está bien Si tienes que entregarlo, lo entregaremos ¡Bien hecho! Pero... ¿Mandaste la dirección, verdad? Sí, gracias Jigor, ¿te puedes creer que esto es cosa suya? ¿Cómo ha podido pararnos el coche? Jigor, el coche ha arrancado Desde luego ha sido cosa de Skividi Pero habrá que entregarle el paquete que nos está pidiendo Mamá, mira, hay una noticia de última hora Buenas tardes, les traemos una noticia importante Llega el terremoto de Esquividi Toilet Procederemos a evacuar toda la ciudad Damos paso a Larisa Esmihova Buenas tardes ¿Sí? Acepto la conexión Me llamo Larisa Esmihova y les traigo la última hora Skividi Toilet ataca la ciudad Varios ciudadanos ya han caído bajo su presión ¿Qué podemos hacer? Tenemos que salvarnos y dejar el tema ya Atención todos, estad atentos y tened cuidado Los ciudadanos que sean atrapados por Skividi Toilet Deberán obedecer y atender sus peticiones Lo que provocará el caos en la ciudad ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Fíjate, resulta que Skividi está atacando Chicos, si veis un Skividi Toilet Escribidlo en los comentarios, por favor Jigor, mira He introducido la dirección en el navegador No queda lejos, está a 12 kilómetros Recogeremos el paquete aquí Lo entregaremos y espero que nos deje en paz Oye, ¿este es el lugar que indicaba el navegador? ¿Dónde puede estar? Pues vamos a llamarle por teléfono y lo averiguaremos Llámale ¿Hola? Skividi hemos llegado, ya estamos aquí El paquete está debajo de una palmera, buscadlo Ah, aquí hay varias palmeras No, eres una niña pequeña, lo encontrarás ¿Pero debajo de cuál? Búscalo tú misma ¿Búscalo tú misma? ¡Qué bonito! Aquí no hay nada Por aquí no hay nada ¿Debajo de qué palmera? Yo no veo nada ¿Dónde estará el paquete? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Será posible! ¡Aquí está! ¡Me ha caído justo encima de la cabeza, Gigor! ¿Desde dónde ha caído? Nos ha dicho que estaba debajo de una palmera Pero no ha dicho solamente para despistarnos Estaba realmente colgando de una rama Vale, venga, démonos prisas Vamos ¿Tú qué crees que habrá ahí dentro? No lo sé, pero no parece un retrete Mira, Gigor, voy a mostrar en la pantalla el sitio hasta donde tienes que llevar la mochila Pues ya está Listo, ¿nos vamos ya? ¿Ya estás? ¿Te has puesto el cinturón? Gigor, el navegador dice que vayamos a la izquierda Así que es por aquí todo recto y luego a la derecha Me pregunto qué lugar será este Mamá, qué mochila más extraña Y dale con la mochila Lo mejor para nosotros es que la dejemos aquí para que por fin se quede atrás ¿A quién llamas? ¿Hola? Oye, Skibidi, estamos en el sitio ¿Dónde tenemos que dejar la mochila? Sí, vale, ya lo entiendo Ah, ¿pero por qué? Bueno, lo que tú digas, vale, vale Escucha, dice que dejemos la mochila en cualquier lugar que veamos vacío Mamá, creo que nos está vigilando Pues eso es lo que haremos Vamos Este parece un lugar muy normalito Sí, es normal Vámonos ¡Suscríbete al canal!